Hola, soy Chai Light y yo, Apoyar. Vamos a hacer un video de que vamos a dar la casa. Antes de que subamos este video a YouTube, queremos decirle que den un like y que compartamos este video con todos mis amigos. Bueno, ya vamos. Bueno, quítate. Este es mío. Esta vez te fuiste primero, no se vale. Bueno, ya que vamos a hacer esto, ¿estás segura de que... ¡Shh! La abuela está dormida. ¿Dónde está? Voy a ir al cuarto. Ahorita voy a ir al cuarto. ¡Ay! Pero, ¿dónde está? Vamos a cerrar este capítulo. No, olvídalo. Eh, solo lo que aparece que estábamos con 30 centavos. Es que no sabemos cuál es la casa de la abuela. La abuela está... Eh, lo que aparece. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Chai! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Por lo menos... ¡Chai! ¡Ya! ¡Uf! La tira... La tira no está ni pesada, sino... Solo está un poquito pesadita. Ok. ¿Qué te traíte? Yo traí... Yo traí mis artichasis, y mi peluche, y mi móvil. ¿Tú qué traíte? No, mi móvil. ya terminamos de desempacar que vamos a dormir antes de que la abuela me voy a hacer tu teléfono ni esto entonces lo vas a poner la abuela no tiene ningun aviso ni en fin, no shhh, cállate niñas claro que si, claro que si hola abuelita por que no piden permiso para entrar estas niñas de hoy en día perdón abuelita lo que pasa es que es que es que nada no me importa ya que son mis nietitas bueno quiero que coman, coman, coman ahi esta la comidana ok abuela pero solo un biberon y que mas esto ah comida ah ah tambien vamos a jugar que mas vamos a a jugar a algo claro, vamos a jugar a las luchas ah tu sabes luchar claro no me no me no me vieron en el otro día en facebook ehh 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 vamos a seguir ok dos días más tarde bueno niñas ya sabéis así que tienen que sellar ¡Shh! ¡Twilight! Sí, 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 sí. Sí, abuela, ya, ya, ya. Espérate, escúchate. Bueno... Ya vamos a equipar todo. ¡Adiós, abuela! Ok, adiós. ¡Espera! ¡Este tiene que quedar unos días más! Ah, bueno, a ver... Sí. ¿Qué es este collar, abuela? Pero no me cabe. ¡Ay! Se irá un... Quería decir una pincha hijita. Bueno, es una pincha para ti. ¡Gracias! Ok, chicos. Esto fue todo el día de hoy. Así que... Eh... Si quieren, eh... Otro video de... De estos, entonces... Denle like y comparten este video con todos sus amigos. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!